Por eso pensaba, yo no quiero ser eliminado, yo no quiero ser descalificado, yo no quiero pensar que la victoria la tenemos segura, no, para mí todos los días, yo tengo que comenzar, tengo que disciplinar, tengo que someter la carne, tengo que estar en la voluntad de Dios. Aquí estamos, hablamos de la voluntad de Dios, y Dios no nos ha mandado para que hagamos lo que queremos hacer, y por eso, Él no nos apoya lo que queremos hacer, porque no fue algo que Él nos dio para hacer, sino nosotros nos adelantamos, dijimos, esto lo voy a pasar, y la cruz de Dios no ha sido tratada. Pablo estaba convencido, y es interesante lo que él comienza en este capítulo, diciendo, no soy apóstol, es que quiero decir, no soy apóstol, no soy tío, no he visto a Jesús del Señor nuestro, no soy por nosotros ni obra del Señor. Él no era nada, él no era, él no era, él no era un apóstol creído, él no era un apóstol arrogante, él no era un apóstol que, 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 que se tira derrón, no. Él era un apóstol que había hecho, que estaba, que había la posibilidad que el, que iba a ser eliminado, que él iba a ser descalificado, que él iba a ser retrobado. Pensemos La gente que toma las cosas a la ligera Es gente que no va a desnudar No, las cosas que tomamos a la ligera No terminan bien Si nos tiene que ver Esos puntos que aquí nos habla Correr para ganar Vivir disciplinadamente Tener un desnudante de nada Dios también está llevando a predicar Dios también está llevando para enseñar Voy a enseñar A mí el Señor está llamando para tocar un instrumento Y lo voy a tocar hasta que lo vayan a enseñar Dios me está llamando para evangelizar Dios me está llamando para enseñar a los niños, a los jóvenes Y estar ahí hasta que te reunimos Y estar usando Lo diría a otro lugar Y yo pienso que posiblemente Dios le hará un Porque para él que era importante La gracia es como un inconsciente Para él esto que era importante Y para nosotros igual ¿Qué ha hecho usted para nosotros? ¿Qué ha sido usted para la obra del Señor? Crea que Dios Todo lo que usted ha hecho para el Señor Se está apuntando Dios está apuntando todo lo que nosotros Que estamos haciendo para la obra del Señor Y posiblemente Nadie se da cuenta Que todo el trabajo y el esfuerzo que usted hace Porque nadie da ninguna recompensa Nadie dice Buen hecho, buen trabajo Pero hay uno que está allá arriba Está registrando todos los procesos Amén, amén Él está viendo todo lo que tú haces Y Dios nos va a plantear Y si aquí no vemos Ese premio Y aquí no hay Esa recompensa Porque no lo hacemos Yo no creo que usted hace lo que hace Porque quiere que la gente le dé más aplauso No Nosotros lo hacemos porque amamos Nosotros lo hacemos porque queremos agarrar a Dios Lo hacemos porque sabemos que Dios para bien Dios para bien, hermano ¿Por qué? Porque sus cargos son eternos Ahí es que Dios salva después de la carne Ahí es que Dios salva después de la carne Ahí es que Dios salva después de la carne Ahí es que Dios salva después de desbaratar Dice que la corona del viejo de Pablo Era la corona de la huelga Era una huelga Soprindada Se secaban la huelga Y ellos ya no querían ver las comunidades La corona que Dios nos quiere dar a nosotros Es una corona Es una corona de hermano Es una corona de carisma Yo le he pedido que pasemos a desbaratar No está desbaratar Pero yo le he pedido que pasemos a desbaratar Hasta el marco de Dios No está desbaratar